Nota que es el estudio de Rojito Ciudad, y la verdad que es un gusto que estén aquí en la oficina de empleo y bueno, le han dicho que usted tiene que empezar. Buenas tardes Fer, ¿cómo estás? Gracias, este es un momento de difundir las actividades que estamos haciendo y muy orgullosos de poder hacerlas cuando se hacen en conjunto y con grandes personas y apasionadas como uno para trabajar, así que bueno, a esto venimos. Muy bien, Lili. Bien, buenas tardes Fernando. Sí, en realidad desde la oficina de empleo no estamos trabajando solos, sino que es algo muy importante y como dijo Diamela, poder trabajar en conjunto con las demás áreas del municipio y sobre todo cuando estamos hablando de trabajo, hablamos de empleo y hablamos de empresas y de inclusión, más importante todavía, que es justamente la parte más rica de esta entrevista que nos estás haciendo, es lo que nos va a decir ahora María Elena Moyano. Bien, ahí le dieron el pase. Tiramos la pelota. Me tiraron la pelota, sí, tal cual. Bueno, no, acá esta vez para invitarlos a participar del último taller de inclusión laboral, una serie de talleres que hemos venido llevando adelante a través de una propuesta que trajeron tres profesionales de la ciudad y que ha ido tomando forma y ha ido creciendo con el tiempo debido a los resultados que fuimos obteniendo, ¿no? Bueno, en esta ocasión hemos, a través de todas las evaluaciones que se fueron haciendo taller tras trasher, taller tras trasher, está complicada la palabra. Hemos invitado a un profesional de la ciudad de Córdoba que es, bueno, licenciado en recursos humanos, Luciano Vélez es su nombre. Él está especializado justamente en inclusión laboral de personas con discapacidad o aquellas que tienen incapacidades laborales, ¿sí? El poder incluirlas laboralmente en diferentes ámbitos y en gestionar nuevas acciones para el cambio cultural que necesitamos. Él está especializado en eso y trabaja precisamente en cambios culturales, que, bueno, en base a lo que vivimos y a lo que vemos y a lo que palpamos día a día, nos hace pensar de qué es lo que tenemos que lograr, un cambio cultural para poder llegar a esa tan deseada inclusión que tenemos, ¿no? En cuanto a ese taller, ¿cómo está armada la cronología del mismo? ¿Se va a poder seguir por...? Es a través de plataforma Zoom. Pueden comunicarse con la oficina de empleo o con la oficina de discapacidad para inscribirse. Nosotros les vamos a mandar el link. Va a ser el viernes 18 a las 15 horas. Es un horario en donde hemos visto que tenemos buena respuesta, donde los comercios pueden sumarse porque están en un horario que están cerrados. En esta ocasión, el taller está destinado a todos, desde comerciantes, empresarios, personas con discapacidad, profesionales y cualquier persona que le interese seguir trabajando con el tema de la inclusión. Por ahí uno plantea, cuando se habla de la oficina de empleo, siempre parece ser que todos direccionamos a la cuestión, si bien social, empleo. Es decir, le buscamos trabajo a la gente, pero digamos que en este caso hay un compromiso de lo social directamente porque se pasa por muchas etapas. A nosotros nos ha tocado hacer entrevistas y vemos gente que por ahí como microemprendedores tienen una opción laboral. O sea que, digamos, hay muchas cosas que están detrás por ahí de la oficina de empleo. No es solamente cuando uno dice le buscan trabajo a la gente. No, creo que todos estamos encaminados en esto de buscar oportunidades, ¿no? En general, en donde las personas se sientan cómodas realizando lo que les gusta hacer, en cualquiera sea su forma. Lo hemos hablado con vos, o sea, hay personas que les gusta trabajar bajo relación de dependencia, hay personas que les gusta trabajar en equipo, hay personas que necesitan ciertas libertades y eso está bueno de poder identificarlo. Por eso esta cuestión de trabajar desde la innovación social. Si no, siempre quedamos encalcillados en lo mismo. ¿Cuáles son tus competencias? Y bueno, vos te podés postular para este puesto y se terminó. Si no que se va un poquito más allá en lo que vos decís. En esto hay todo un trasfondo social donde nosotros estamos identificando muchos factores. Muchas de las cosas que parecen que las tenemos demasiado claras no las tenemos tanto. De hecho, las organizaciones hoy están replanteando un cambio en estructuras, en lo que piden en la hora de acrecentar, digamos, su número en su staff, por ejemplo. Ya nos dejamos de hablar de capacidades para empezar a hablar habilidades. ¿Cuáles son tus habilidades? Dejamos de hablar de los títulos para ver qué es lo que te gusta hacer. Y eso es lo que nosotras un poco aspiramos. Y sin dudas que con las chicas que hemos encontrado en este camino, con estas tres profesionales que son Betina, Agostina y Vanessa, son tres chicas excelentes, son vecinas de nuestra ciudad, que en el programa Ideas en Acción han alcanzado su proyecto, los hemos escuchado y cuando las escuchamos dijimos, sí, teníamos que llamarla María Elena, teníamos que llamarla a la Lili, teníamos que integrarnos para que esto trascienda. Los talleres que hemos venido haciendo hasta el momento, hemos tenido asistencia de más de 20, hemos tenido hasta de 40 personas, 50 personas. Eso habla de que hay una cierta inquietud con el tema y que nosotros identificamos que esta es una causa particularmente que nos tiene que involucrar a todos. No solamente con el solo hecho de trabajar la discapacidad y los miedos que te puede generar a la hora de emplear o de darle una oportunidad a alguien con discapacidad, sino a los jóvenes también en general, ¿no? Y bueno, y gracias a esto nosotros hemos seguido avanzando y cuando lo conocimos a Luciano, que vino como invitado a un taller nuestro, dijimos, lo tenemos que escuchar, sin duda que sería muy importante para la ciudadanía de Rollito. Escuchar especialistas. Una de nuestras misiones también como gobierno es poder acercar especialistas a la ciudad, que abran un poquito más la cabeza, ¿no? Lo importante de romper estructuras, de romper paradigmas, de que muchas veces podemos sentar precedentes de ciertas cosas y eso también nos ubica en otro lado. Y bueno, y eso se trata, el trabajo en conjunto que estamos haciendo. Digo, Lili, cuando hablamos de trabajo en conjunto, por lo que nos toca ver, digo, porque las áreas tranquilamente están, todos sabemos, están divididas. Ustedes están con la parte de la piscina de empleo, en el caso de María Elena, con toda la área de discapacidad, como hay otras áreas. Yo siempre digo, lo que nosotros notamos, lo que andamos mucho y vemos, que casualmente esto del compromiso, de juntarse, de intercambiar ideas, creo que hacen a que siempre la intención va de la mano de que todo se debe manejar con coherencia y con inteligencia, porque si no, uno dice, bueno, yo estoy en tal área y más o menos sé, después le comunico a la gente de discapacidad que vamos a hacer así. No, acá sí hace un trabajo en conjunto. Claro, sí, sí, es evidente. De por sí, empezando con nuestra oficina de empleo, donde, bueno, estamos con Diamela, secretaria de Modernización, y realmente con esa energía y esas ganas de hacer y de proyectos que tiene. Y bueno, yo estoy ya jubilada, pero también con esa experiencia que traigo desde la docencia, porque tampoco he estado trabajando en un área como la que estoy ahora, pero yo creo que ahí nos podemos enriquecer. Cuando recién hablaba Diamela de lo que están exigiendo ahora las empresas, que habla de las nuevas habilidades, por ahí habla del autoliderazgo, del trabajo en equipo, las nuevas tecnologías, y por ahí hay una que dice la tolerancia al fracaso. Y eso por ahí las nuevas generaciones no están acostumbradas a eso. Entonces yo digo que por ahí está bueno el trabajo en equipo y que las personas mayores podamos llegar a acompañar en eso, en eso de la tolerancia al fracaso que a veces es necesario para el aprendizaje. Porque hoy se vive la inmediatez y bueno, y con respecto a lo que me preguntabas, el trabajo tiene que ser conjunto, por supuesto, porque cuando hablamos de trabajo podemos estar trabajando, como en este caso, personas con discapacidad, personas con adicciones. De hecho, estamos intentando proyectos y seguramente que vamos a llegar a llevarlos adelante relacionados por ahí con cooperativos de trabajo, ¿no es cierto? Con áreas, por ejemplo, como ambiente, que también desde ambiente se pueden, pensando en la sustentabilidad, en el reciclado, en este tipo de nuevos emprendimientos y como decía Diamela, ya pensar en nuevos emprendimientos, en hablar de las nuevas economías, en esta, que cuando llega alguien a la oficina de empleo dice, bueno, vengo a buscar un trabajo y después terminamos hablando de que tiene cierta habilidad o que le gustaría hacer tal cosa. Entonces ahí, en ese diálogo, en esa comunicación, en esa apertura que tenemos que tener entre todos, creo que vamos a llegar a generar cambios. Hace falta la buena voluntad de cada uno desde el lugar que está, con lo que sabe hacer y por eso creo fervientemente en el trabajo en equipo. Esto fortifica, María Elena, ¿no? Todo lo que se hace desde el área, porque siempre lo hemos hablado, o sea, uno tiene todas las intenciones, ustedes tienen todas las intenciones, conocen, saben del tema, pero siempre tener respaldos y que la gente se vaya compenetrando en todo esto, creo que por ahí fortifica mucho, ¿no? Seguro, o sea, nada es más que el trabajo en equipo. Yo sola voy a poder mover un vagón, pero en equipo podemos mover un tren completo, o sea, es así, es como que fortifica a lo que yo puedo hacer, a lo que ella puede hacer, porque yo en algo puedo aportar, siempre creo que todos tenemos alguna habilidad o alguna chispa para aportar al otro y eso es la esencia, digamos, o sea, lo que no tenés vos te lo doy yo y lo que yo no tengo me lo das vos, o sea, y es la forma de complementarse y si nosotros como gestión aplicamos eso, también va a permitir de que las personas que lleguen a nosotros puedan seguir aplicándolo, ¿sí? porque digamos hoy en día ponemos la mirada mucho en las cooperativas y la cooperativa si no tiene trabajo en equipo no funciona y si nosotros que iniciamos esa cooperativa no trabajamos en equipo tampoco le vamos a dar como quien dice el testimonio o la fortaleza para poder ellos hacerlo y en el área por ejemplo, bueno, que me toca a mí el área de la discapacidad es fundamental el trabajo en equipo porque ahí es donde lo que vos no tenés te lo da el otro y si vos no podés usar las manos yo puedo usar las manos y vos me decís donde tengo que ver o sea, eso es de cajón y es así y no se va a cambiar el tema es cambiar esa mirada de yo soy el que puedo por el todos podemos o sea bueno darte la posibilidad nuevamente María Elena que refresques para que la gente se pegue y siga todo esto viernes 18 15 horas por plataforma Zoom el que quiera inscribirse puede hacerlo llamando a la oficina de empleo o a la oficina de discapacidad el número de la oficina de empleo lo dicen ellas 15 47 70 95 y 15 510 410 el de la oficina de discapacidad en esta ocasión es gestionar herramientas para ya concretar una inclusión laboral real de personas con discapacidad o con incapacidades laborales en general en esta ocasión nos acompaña un disertante Luciano Vélez de la ciudad de Córdoba y bueno están todos invitados especialmente están invitadas las personas con discapacidad y los comerciantes o empresarios de la ciudad porque son digamos el puntal para poder llevar este cambio cultural que queremos generar pero están todos invitados y amela muchas gracias Fer vos también estás invitado por supuesto les vamos una vez comunicándose con nosotros ahí les mandamos el link para que ingresen a la plataforma y bueno entre entre todos es mucho más fácil y los esperamos Lili para cerrar así es estaba pensando que cuando hablamos de discapacidad o sea no soy profesional pero si María Elena me tiene que corregir que lo haga a veces cuando hay una discapacidad en uno de los sentidos por ejemplo otros los tienen mejor desarrollados ¿verdad? yo apelo en especial a las empresas que desarrollen o que enriquezcan el sentido común que es el más común de los sentidos de que las personas con discapacidad también pueden formar parte de su grupo de empleados bueno a nosotros nos resta agradecerles siempre siempre que vengan son siempre la verdad es un gusto que estén acá para nosotros y nosotros también ser parte y ser útiles para los que hay la discusión así que ya enormemente gracias gracias a vos